Noticias en luces del siglo Aunque la construcción del Tren Maya lleva apenas un avance del 30%, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que visitará cada dos meses el sureste mexicano con el fin de que la magna obra se inaugure a finales de 2023. En la víspera de la gira presidencial por el sureste, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Foratur, Rogelio Jiménez Pons, reconoció que las obras llevan un avance del 30%, lo cual obedece a la gran cantidad de cambios registrados en el trazo original debido principalmente a los amparos interpuestos por organizaciones civiles ambientales o de comunidades indígenas que rechazaron el paso del tren por algunos tramos. Sin embargo, precisó que por ahora la mayor complicación han sido las propias leyes mexicanas que han entorpecido el procedimiento. Por ejemplo, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas y las leyes ambientales que los obligan a solicitar permisos cada que se encuentran con un hallazgo arqueológico, o que podrían afectar el medio ambiente. Las noticias en Luces del Siglo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Luces del Siglo.